Estamos con Leandro Enríquez, que protagoniza a Matías en Hassel Musical, para que nos comente un poquito acerca del personaje. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Comentanos un poco de qué se trata este personaje que te tocó interpretar. Bueno, Matías es el primo de Lucas, el supervisor de la empresa, y básicamente es quien viene a aportar un poco de humor a la obra. Es quien va a dejar un pequeño inconveniente dentro de la obra. Y bueno, es el que se permite jugar también. Básicamente también la historia es de dos sujetos que deciden tomar una decisión diferente respecto a sus familias, familias con una tradición marcada, y deciden jugarse un poco. Y al cruzarse en la oficina, empiezan a surgir estas historias. Bien, ¿y sentís que hay algo que te identifique este personaje que te tocó, que represente tu personalidad, alguna cualidad negativa, positiva? Aparte del juego. La parte del juego creo que es lo que más me identifica, el poder divertirme un poco arriba de escena y dejar al personaje libre. Está muy bien. ¿Y algo que te guste o que destaques de la obra? Bueno, el libreto y lo que más me gusta es los músicos. La música es fabulosa y además tiene mucho humor, se van a divertir, van a emocionarse. Así que es una buena recomendación. Cuentan con músicos en vivo. Y eso mismo era lo que te iba a preguntar recién. A ver, ¿qué podés recomendarle a los espectadores que van a venir a ver Hassel Musical, además de esto que me mencionaste recién? Es ver una historia diferente, animarse a jugar con nosotros, a reírse, a emocionarse, a disfrutar de un buen producto. Bueno, muchas gracias Leandro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!